El incendio forestal se originó pasada las 11 de la mañana de este domingo. Las llamas contaminaron gran parte de la quebrada del barrio San Juan Loma Bajo, en la comuna de Llano Grande, con el peligro de quemar las viviendas que se asientan en la zona. Se está subiendo, se cruzó inclusive al otro costado, y está afectando a la casa de los vecinos. Por eso pedimos que nos ayuden, porque es un riesgo que se está corriendo con los vecinos. El incendio es voraz. El esfuerzo de los vecinos para tratar de sofocar las llamas hizo que lanzaran agua para evitar que el fuego se expanda. Hay casas que estamos pegadas aquí al bosque, entonces estamos tratando entre vecindad, tratándonos de ayudarnos todos para poder apagar este fuego. El peligro subió más, pues cerca de ahí se ubica una fábrica de químicos, la cual corría el riesgo de verse afectada. Los bomberos dieron prioridad a apagar la parte de arriba, aunque el incendio, como se puede observar, se sigue expandiendo por abajo. Puede haber una explosión, por eso estamos toda la vecindad aquí. Los bomberos trabajaron por varias horas con el fin de sofocar el incendio. Un verano caliente que causa problemas a los bosques capitalinos y al medio ambiente. Un verano caliente. Un verano caliente.